Más jóvenes del cuarto año de educación secundaria, sean ustedes muy buenas tardes. Me saluda el docente de Socrina Jara a cargo de la Asignatura de Educación Cívica. Viendo como discurso, hoy día el tema es el acuerdo nacional, por otra parte, y dentro de los objetivos específicos tenemos que identificar los objetivos del acuerdo nacional y su perspectiva en el Perú. Reconocer el acuerdo nacional como un mecanismo de desarrollo y concordia, y comprender la finalidad del acuerdo nacional y su funcionamiento en el Perú. Ya en la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era el acuerdo nacional. Entonces, tuvimos los cuatro objetivos fundamentales de este acuerdo nacional, y que de ninguna u otra manera, pues, empezaban como política de Estado. Un 31, en política de Estado, que están agrupados en cuatro objetivos fundamentales. Bien, vamos a pasar a ver el segundo objetivo de este acuerdo nacional, que corresponde a equidad y justicia social. Y dentro de la equidad y justicia social está la reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza dentro del marco del acuerdo nacional. Ese compromiso, ¿no?, de todos los integrantes de la cultura nacional, a dar una prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza, y a la reducción de la desigualdad social, ¿no?, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Así mismo también, el acuerdo nacional, nos dice que se comprometen a combatir la discriminación por razones de iniquidad entre hombres y mujeres, por origen técnico, por raza, por edad, por credo o discapacidad. En tal sentido, se privilegia la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y los vulnerados. Y con este objetivo, ¿no?, partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable con equidad entre hombres y mujeres sin discriminación y en forma descentralizada, el Estado, ¿no?, está en la posibilidad de promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo. Como punto dos, fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la información, la capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito. Como punto c, conmoverá la ejecución de proyectos de infraestructura logística y productiva como parte de planes integrales de desarrollo local y regional con intervención de la actividad privada. Cuarto punto de esta décima política de Estado, menciona que asignará recursos crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los programas orientándolos hacia las personas de mayor pobreza. Cuarto punto quinto, comentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en situación de pobreza, en la identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la gestión de programas. Asimismo, establecerá un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a personas existentes. Aumentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia del Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, en aquellos orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el concurso y la vigilancia de la sociedad civil. Garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive en situación de pobreza. Aumentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción. Esto viene lo que es la decimoprimera política del Estado. La promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. En este sentido, el Estado, el Acuerdo Nacional, se compromete a la prioridad efectiva de la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas disprovistas de sustento, entre otros. La reducción y posterior erradicación de las expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población. Y con este objetivo, el Estado combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades. B. Fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad. B. Fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género. D. Dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleos. D. Desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas de provistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas. F. Subverá y protegerá los derechos de los integrantes de la comunidad técnica discriminada, impulsando programas de desarrollo social que las favorezcan integralmente. B. La segunda política de Estado es el acceso a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte. En este sentido, el Acuerdo Nacional se compromete a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, que afiance los valores democráticos y prepare a ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. Y aquí el Estado reconocerá, pues, la autonomía en la gestión de cada escuela en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. La educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con discapacidad. Y en este sentido, con este objetivo, el Estado garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de la salud, constitución y extensión temprana, adecuada a niños y niñas de 0 a 5 años, atendiendo a la diversidad étnica y cultural y sociolingüística de la salud. Eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, así como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades. Promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial mediante un pacto social que devengan compromisos precíclicos que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada votación de recursos para él. Afianzará la educación básica de calidad relevante y adecuada para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo. Y profundizará la educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías. En fin, mejorará la calidad de la educación superior pública universitaria y no universitaria, así como una educación técnica adecuada a nuestra realidad que generará los mecanismos de certificación y calificación que aumenten las eficiencias para la institucionalización de educación pública o privada y que garanticen el derecho de los estudiantes. H. Eradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño de políticas que atiendan las realidades urbano marginal y rural. Garantizará recursos para la reforma educativa, consorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto de la educación equivalente al 0.25% del PBI, hasta que alcance un monto global equivalente al 100% del PBI. O sea, restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la universidad. O sea, aumentará una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad. L. Comenzará la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función de las necesidades del país. O sea, aumentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas. Por último, viene, perdón, aumentará y afianzará la educación de lingüe en un contexto intercultural. Eso ha sido la décima segunda política. Y pasamos a la décima tercera política. El acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. ¿Quién nos habla del acuerdo nacional sobre este punto? El acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. El acuerdo nacional es el compromiso que firmaron las principales fuerzas políticas y asociaciones civiles, religiosas, políticas. Y se comprometieron, pues, a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, gratuita, continua, oportuna y de calidad. Con prioridad en la zona de concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Asimismo, también hubo un compromiso para promover la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios de salud, los servicios públicos de salud. Y con este objetivo, el Estado potenciará la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades transmisibles y crónicas degenerativas. Promoverá la prevención y el control de enfermedades mentales y los problemas de durabilización. Ampliará el acceso a agua potable y accionamiento básico y controlará los principales contaminantes ambientales. Desarrollará un plan integral de control de las principales enfermedades emergentes y emergentes de acuerdo con las necesidades de cada región. Asimismo, el Estado fortalecerá las redes sociales en salud, para lo cual garantizará y facilitará la participación ciudadana y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluación y control de las políticas de salud en concordancia con los planes locales y regionales correspondientes. Asimismo, promoverá la maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación familiar con libre elección de los métodos y sin coerción. Promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a los servicios públicos de salud y la participación regulada y complementaria del sector privado. Comoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social existentes. Desarrollará políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la seguridad social. incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector salud. Desarrollará una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez de la atención a la población. Promoverá la investigación biomédica y operativa, así como la investigación y el uso de la medicina natural y tradicional. restablecerá la autonomía del seguro social. Y luego vemos, jóvenes, la decimocuarta política del Estado, que es el acceso al empleo pleno, digno y productivo. Y dentro de ello, el apoyo nacional se comprometió a promover y propiciar en el marco de una economía social de mercado la creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo en concordancia con los planes del desarrollo nacional, regional y local. Asimismo, hubo el compromiso a mejorar la calidad del empleo con ingresos y condiciones adecuadas y acceso a la seguridad social para permitir una vida digna. Asimismo, aumentar el ahorro, así como la inversión privada y pública, responsable especialmente de inspectores generadores de empleo sostenible. Y con este objetivo, el Estado aumentará la concertación entre el Estado, la empresa y la educación para alentar la investigación, la innovación y el desarrollo científico, tecnológico y productivo que permite incrementar la inversión pública y privada. El valor abrigado de nuestras exportaciones y la empleabilidad de las personas, lo que supone el desarrollo continuo de sus competencias personales, técnicas y profesionales y de las condiciones laborales. Contará con normas que promuevan la formación del empleo digno y productivo a través del diálogo social directo. garantizará el libre ejercicio de la sindicalización a través de una Ley General del Trabajo que unifique el derecho individual y el colectivo en concordancia con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y otros compromisos internacionales que cautelen los derechos laborales. Se desarrollará políticas nacionales y regionales de programas de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, con énfasis en actividades productivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus características y necesidades. Se faciliten su acceso a mercados, créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías y que incrementen la productividad que aseguren que ésta redunda en favor de los trabajadores. Asimismo, el Estado establecerá un régimen laboral transitorio que facilice y amplíe el acceso a los derechos laborales de la microempresa. Apoyará las pequeñas empresas artesanales en base a alineamientos de promoción y generación de empleo, como verá, que las empresas inviertan en capacitación laboral y que se coordine programas públicos de capacitación acorde a las economías locales y regionales. Garantizará el acceso a información sobre el mercado laboral que permita una mejor toma de decisiones y una orientación más pertinente sobre la parte educativa. Comentará la eliminación de la brecha de extrema desigualdad entre los que perciben más ingresos y los que perciben menos. Comentará que los planes de desarrollo incluyan programas de empleo femenino y de los adultos mayores y jóvenes. Promoverá la utilización de manos de obra local en las inversiones y la creación de plazas especiales de empleo para las personas discapacitadas. Asimismo, garantizará la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, sin discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, credo, opinión, posición económica, edad, o de cualquier otra índole. Garantizará una retribución adecuada para los bienes y servicios producidos por la población rural en agricultura, artesanía u otras modalidades. Erradicará las peores formas de trabajo infantil y, en general, protegerá a los niños y adolescentes de cualquier forma de trabajo que pueda poner en peligro por su educación, salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Asimismo, el Estado promoverá mejores condiciones de trabajo y protegerá adecuadamente los derechos de las trabajadoras del hogar. Comentará la concertación y el diálogo social entre los empresarios, los trabajadores y el Estado a través del Consejo Nacional de Trabajo para promover el empleo, la competitividad de las empresas y asegurar los derechos de los trabajadores. Asimismo, se soplallará indicadores y sistemas de monitoreo que permitan establecer el impacto de las medidas económicas en el empleo. Y dentro de la 15ª política del Estado, se habla de la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición. En este sentido, el Acuerdo Nacional se comprometió a establecer una política de seguridad alimentaria que permita la disponibilidad y el acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad para garantizar una vida activa y saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral. Y con este objetivo, el Estado alentará una producción de alimentos sostenible y diversificada, aumentando la productividad, luchando contra las plagas y conservando los recursos naturales, tendiendo a disminuir la dependencia de la importación de alimentos. El Estado garantizará que los alimentos disponibles sean económicamente asequibles apropiados y suficientes para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de la población. Evitará que la importación de alimentos cambie los patrones de consumo saludable de la población, acentuando la dependencia alimentaria y afectando la producción nacional de alimentos básicos. El mismo Estado promoverá promoverá el establecimiento de un código de ética obligatorio para la comercialización de alimentos, cuyo cumplimiento sea supervisado por un consejo intersectorial de alimentación y nutrición con el fin de garantizar la vida y la salud de la población. El Estado aplicará aplicará junto con los gobiernos locales y la sociedad organizada controles de calidad y vigilancia sobre la producción, comercialización, almacenamiento y distribución de alimentos para consumo humano que aseguren la idoneidad y condiciones sanitarias de los mismos. El mismo garantizará el saneamiento básico, promoverá la participación, organización y vigilancia de los consumidores como ejercicio ciudadano democrático, tomará medidas contra las amenazas a la autoridad alimentaria como son las sequías, la desertificación, las plagas, la erosión de la diversidad biológica, la degradación de tierras y aguas para lo que promoverá la rehabilitación de la tierra y la preservación de los geobes y los geobes termoplasmas. Así mismo el Estado reforzará la investigación pública y privada en materia de agricultura, ganadería, bosques y demás recursos. Hará posible que las familias y las personas expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades alimenticias y nutricionales y prestará asistencia a quienes no estén en condiciones de hacerlo. Lo mismo promoverá el acceso de alimentos y una adecuada nutrición, especialmente a los niños menores de 5 años y lactantes, mujeres gestantes y niños en etapas escolas, pobres, pobres extremos y vulnerables, así como familias en situación de pobreza o riesgo, promoviendo una amplia participación, vigilancia y autogestión de la sociedad civil organizada y de la familia beneficiosa. Lo mismo desarrollará una política intersectorial participativa de seguridad alimentaria con programas descentralizados que atinan literalmente los problemas de la educación. que estimulará y promoverá la taxa materna en el primer año de vida. Procurrará complementos y suplementos alimentarios y nutricionales a los pobres extremos y vulnerables. Capacitará y educará a la población en temas de nutrición, salud, higiene, vigilancia nutricional y derechos ciudadanos para lograr una alimentación adecuada. Incorporará contenidos de educación nutricional en los programas educativos. Recuperará contenidos de educación nutricional en los programas educativos. Asimismo, recuperará y valorará los saludables saberes y hábitos nutricionales originales. Se fundirá la virtud nutricional de los derivados agroindustriales en los postivos locales y promoverá la participación activa de las personas y grupos sociales superando prácticas de asistencialismo y paternalismo. Y por último, jóvenes, tenemos la decimosexta política de Estado, el fortalecimiento de la familia, la protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud. en este sentido, el acuerdo nacional se compromete a fortalecer a la familia como espacio fundamental del desarrollo integral de las personas, promoviendo el matrimonio y una comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos los integrantes. Por lo tanto, es política el Estado prevenir, sancionar y erradicar las diferentes manifestaciones de violencia que se producen en las relaciones familiares. y ante ello, el Estado garantiza programas educativos orientados a la formación y al desarrollo de familias restables basadas en el respeto entre todos los integrantes, promover la paternidad y la maternidad responsables, fortalecer la participación y el liderazgo de las niñas, niños y adolescentes en sus centros educativos y otros espacios de interacción, garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una educación y salud integral, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores a fin de fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades. El Estado revendrá toda la forma de violencia familiar, así como de un maltrato y dificultación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su erradicación. El Estado prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y promoverá programas de reinserción de los adolescentes en factores. Asimismo, desarrollará programas especiales de atención de atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que sufren las escuelas del terrorismo. Fortalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez, a la adolescencia, la red de defensoría del niño y adolescente en localidades, escuelas y los servicios integrados para la denuncia, atención especializada y sanción de casos de violencia y explotación contra aquellos. Asimismo, comentará programas especiales de recreación, creación y educación productiva y emprendedora de los más jóvenes. Implementará servicios de atención integral para adolescentes embarazadas, jefas de hogar, menores de edad y parejas jóvenes. Asimismo, el Estado fortalecerá sistemas de cuidado infantil y uso desde una perspectiva multisectorial. Asimismo, apoyará la inversión privada y pública en la creación de espacios de recreación, deporte y cultura para los jóvenes y en especial en zonas alejadas y pobres. Asimismo, el Estado promoverá que los medios de comunicación que cuidan imágenes positivas de la niñez, adolescencia y juventud, así como contenido adecuado para la edad, promoverá la educación sexual, respetando el derecho de los padres de vender la educación particular que crean más conveniente para sus hijos. Asimismo, el Estado implementará programas de becas, capacitación u otras formas de apoyo que ayuden a una mejor formación intelectual y profesional de la comunidad. Asimismo, el Estado institucionalizará políticas multisectoriales para la reducción de la violencia familiar y juvenil. Asimismo, promoverá la institucionalización de pueblos juveniles sobre los asuntos del Estado. Esto ha sido el segundo objetivo de los Códigos Nacionales sobre políticas de Estado. Muchas gracias por su atención. Que tengan todos un buen inicio de semana. ¡Gracias!